Hola Chicho, nos toca Moto2, ¿no? Sí, hombre, hay que ver también qué pasa en esa categoría que es la antesala y sobre todo este año, esta temporada en la que van a subir unos cuantos pilotos a MotoGP. O sea que es una categoría que hay que tener siempre el ojo encima porque de ahí es donde están saliendo pilotos para subirse a MotoGP, que este año va a haber una revolución, van a llegar muchísimos pilotos, ¿no? Sí, van a, de momento hay confirmados pues Remy Garner, está confirmado Raúl Fernández, está confirmado Dijan Antonio, se espera que llegue Marco Bensecki, en fin, bueno, cuatro pilotos llegando a MotoGP no es normal, sí. Y me hablabas tú de Darren Binder también, ¿no? Sí, Darren Binder que está en Moto3, en Moto3 llegará, pero esto es más por un tema contractual que explicaremos en su momento que por un tema deportivo. O sea, Darren llegará a MotoGP y correrá a MotoGP no por méritos deportivos sino por méritos contractuales. Pues oye, me parece que va a ser una de las grandes cagadas del año meter a este chico ahí, que es un chico que le falta madurar, este año no está siendo tan agresivo como otros años, pero es un piloto muy agresivo, un poquito loco, que ha generado muchas acciones polémicas y que, coño, ponle 250 caballos debajo del culo cuando no sabe controlar 60. O sea, esto es de juzgado de guardia y debería de... Pero es Moto3, pasemos a Moto2. Te digo como yo he visto Moto2 lo que lleva de temporada, ¿vale? Mira, Moto2 es gracioso porque ha pasado por muchas fases, se han corrido 11 carreras, pero hubo un inicio de campeonato donde claramente en las dos carreras de Qatar el hombre fue Sam Lowe's. Hizo dos poles y ganó las dos primeras carreras y parecía que Sam, bueno, por fin había sentado la cabeza porque durante las últimas temporadas siempre ha sido el recordman de caídas. Pues el tiro, muy bien, parece tal, no sé qué, pero cuando el campeonato viene para Europa le pasa una cosa, se cae en Portugal y después vuelve a pinchar en Francia y en Mugello. Y a partir de ahí Sam Lowe's desaparece. ¿Sabes? De ser un aspirante desaparece, a mí es sorprendente. Y esto es la primera fase, la fase Sam Lowe's. Después entra la fase Remy Gardner-Raúl Fernández, que son los que pasan claramente a dominar el campeonato, ¿verdad? Ajá, sí. Y después en las últimas carreras, no sé si son dos, sí, en las dos últimas carreras surgen dos nombres inesperados. Una es el japonés Ogura y la otra Aaron Canet. Y también hay que meter en este paquete a Augusto Fernández. Entonces, ya te digo, es un campeonato con diferentes fases que no lo refleja la clasificación, porque la clasificación refleja como si Remy Gardner y Raúl Fernández hubiesen sido los dominadores desde el principio. Pero lo que ha pasado es que los que en su momento fueron protagonistas han pasado de ser protagonistas a desaparecer completamente. ¿Sabes? Y los que no eran nadie al principio ahora están sacando la cabeza y plantando cara. Pero arrastran el déficit del inicio de temporada, mientras que Gardner y Raúl han estado toda la temporada. Sí, han sido los más estables. Exacto. En las tres primeras carreras, ya Remy ya está en el podio con dos segundos y un tercero. Raúl está con un quinto, un tercero y un primero. O sea, que ya estaban muy bien situados y ya estaban sumando puntitos. Sí, porque mira, cuando Remy gana su primer gran premio, que es en Mugello, Raúl Fernández ya había ganado dos carreras. Sí, sí. Entiendes, entonces es algo que o estás muy metido en la categoría o la imagen general es que Remy era el galgo y Raúl Fernández ha sido siempre el que ha intentado seguir al galgo, ¿verdad? Pero si miran los resultados, no ha sido así. El problema de Raúl ha sido que ha pinchado en alguna carrera y tal, cosa que Remy no ha hecho. Sí, porque ahora están a muy poquitos puntos. Está a 19 puntos. A 19 puntos, nada. Está abierto el campeonato. Teniendo en cuenta que Raúl ha tenido un cero y Remy no ha tenido ninguno. O sea, que está muy abierto el campeonato y en estos momentos parece que Raúl está un poquito más fuerte que Remy, ¿no? Sí, bueno, Remy ha pinchado de forma inesperada en las dos carreras de Austria. Él cuando terminó el otro día en Austria dijo, jo, menos mal que nos vamos de aquí. ¿Sabes? Ha sido un escenario que le ha ido fatal, fatal. Ha sido, eso, un sitio donde le ha ido mal y encima han repetido. Habrá que ver qué pasa si vuelve a la senda normal a partir del próximo Gran Premio. Bien, y ya que ha sacado todos estos vaivenes, ¿no? De varios pilotos, que unos que han empezado muy fuertes han venido abajo, otros que se han mantenido, otros que han ido creciendo a lo largo de la temporada, como es el caso de Canet, el caso de Augusto. Entonces, ¿a qué es debido todo esto? ¿Cómo pueden cambiar dentro de una misma temporada? Unos empezar muy bien, luego irse abajo, otros empezar muy mal, luego venirse arriba, y otros estar de una manera estable arriba. Al final, ¿dónde están las diferencias? Porque yo lo tengo claro, están en la cabeza. Están en los planteamientos, están en cómo encaras cada una de las carreras, y está en tu inteligencia o en la inteligencia de tu entorno, que te sepa centrar y que te sepa enfocar bien. Entonces, aquí tenemos a Lowe's, que ya estuvo en MotoGP, o sea, ya tiene una dilatada carrera deportiva, pero vemos que no acaba de aprender de sus errores. Es un piloto que no acaba de aprender y por eso le está pasando lo que le está pasando, que empezó muy bien y que se está viniendo abajo. Luego tenemos a Marco Bezecki, que es un piloto que ya va a subir también y que está bastante regular. Tiene dos cuartos, tiene un segundo, un tercero, un tercero, un cuarto, un tercero, un quinto y una victoria. O sea, ha estado también muy regular, pero hoy en día si no ganas carreras no vas a poder luchar. Con esos números a lo mejor en otra temporada donde haya más flojedad por parte de todos, pero este año estando Raúl y Remy ahí, si no empiezas a ganar carreras no puedes luchar por el campeonato. Sí, sí. Pero tengo que contradecirte un poco. Por ejemplo, en el caso de Augusto Fernández el problema ha sido un problema técnico clavísimo. Clarísimo. De una elección, cuando empezó el campeonato, Kalex le dio a los equipos a elegir dos chasis diferentes. Casi todos eligieron uno, menos Augusto que eligió, me parece que lo hemos dicho en algún programa anterior, eligió un camino, le hicieron, o sea, insistieron, insistieron, porque creyeron que era el camino y se equivocaron. En el momento que volvieron atrás y volvieron a lo que todo el mundo usaba, yo hablé con esto con Augusto y me dice, no, cada vez es mejor. Y me dijo, dice, lo que no se puede esperar es que ahora que estoy haciendo, él hacía unos resultados, pues el 13, por ejemplo, unos resultados. Dice, esto, la vuelta a la cumbre es pasito a pasito. O sea, si en una carrera hago el 15, en la siguiente haré el 12, en la siguiente haré el 8. Y es exactamente esa progresión la que le ha llevado a terminar el otro día en el podio. Bueno, yo creo que lo que es, pero al final ha sido una mala decisión suya, ¿no? Sí. Porque claro, si es una mala decisión del equipo, pues te la comes. Te la comes y le puedes echar la culpa al equipo que ha decidido mal, pero si es una mala decisión tuya, insistes en un camino que al final se le he equivocado, pues es una mala decisión tuya y entra dentro de si vas a aprender de ese error tuyo o no vas a aprender, ¿no? Pero lo bueno es que ha sabido rectificar a tiempo. Hombre, a ver, de todas formas tampoco le fue tan mal, porque piensa que aquí tiene, vale, en Qatar hace el 14, pero ya en la siguiente hace el sexto. Sexto, quinto, pero no se clasifica. Sí, y después se cae, se cae, no termina la primera vuelta. Realmente los grandes problemas de Augusto este año, yo creo que han sido los cuatro ceros que tiene. O sea, hay, porque si él continúa, vamos a ver, que continúe más o menos haciendo esos resultados. 10, 11 puntos en cuatro carreras hubiesen sido 40 puntos y ahora en estos momentos tendría 122 y estaría cuarto en el campeonato, estaría muy bien. Sí, pero Chicho, para alguien que empezó el Mundial, que se fue del equipo de Cito Pons, se fue al equipo Marco VDS para aspirar al título, clarísimamente si haces un quinto, un sexto, ese no es tu sitio y por querer hacerlo mejor es cuando se iba al suelo. Yo insisto, yo creo que la trayectoria, como dices tú, está muy bien. Él lleva tres terceros puestos seguidos, tres, y ya ha llegado el momento de, en la próxima carrera tiene que pelear ya por ganar. Bueno, tiene que pelear por ganar desde la primera carrera, esto es el objetivo de todos. Pero yo te digo que vale, lo del fallo ese, el error ese, bien, pero tú a veces no puedes luchar por podios o por victorias, pero es que estaba haciendo sextos, estaba haciendo quintos, si hubiese seguido en esa línea, en estos momentos estaría muy fuerte en el campeonato y estaría todavía vivo de cara al acabar entre los tres primeros. A ver si tú sabes algo de esto, porque suena como uno de los candidatos a subir a MotoGP, ¿no? No, Augusto, lo último que sé es que ocupará un sitio en el equipo de Akiayo. De Akiayo, o sea... Sí, que será compañero de equipo de Pedro Acosta. Anda, pues va a tener que espabilarse porque yo creo que los problemas no están tanto en la moto como están en su manera de enfocar las carreras. Tú cuando te caes cuatro veces en una temporada, ahí hay un problema, no es un problema de moto, no es un problema de equipo. Primero tienes que solucionar ese problema, dejar de caerte, sacarle el máximo rendimiento a las cartas que tienes. Tú sabes que esto al final se reparte en cartas y a ti te tocan las que te tocan y al otro le tocan otras y te tocan otras. Al final, ¿quiénes son los que están delante? Los que consiguen sacar el máximo rendimiento a las cartas que tienen, no el que más se queja de las cartas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, a ver, aquí, joder, sí, son problemas. Oye, sí, ha tenido este... ¿Y quién no tiene problemas? Sí, pero Chicho, pero Chicho, él ha tenido problemas y ha sabido rectificarlos y corregirlos. Eso es un mérito. No, claro, pero bueno, pero por el camino se ha dejado cuatro ceros. Ya, ya. Y eso, si lo otro es un mérito, esto como lo llamamos, porque yo te digo una cosa. Tú ahora te vas y le preguntas a todos, acaba la carrera, le preguntas a todos y dices, oye, ¿no has tenido problemas en todo el fin de semana? ¿Qué te dicen? Todos que han tenido problemas. Te hacen una lista. Sí. Te hacen una lista con 10 o 12 problemas, ¿sí o no? Sí. ¿Vale? Es que, ¿y en qué consiste este deporte? En solucionar problemas, coño. O sea, tú tienes problemas, el de al lado tiene problemas, el otro tiene problemas. Al final, ¿quién es el que está...? Porque ahora, dos pilotos con el mismo equipo, con la misma moto, vale, cambian los técnicos, cambian cuatro cositas, coño. Pero no hay tantos cambios de una moto a la otra. Y uno, pues, soluciona los problemas que se le van apareciendo y el otro, pues, no lo soluciona. O por el camino se cae y hace un cero. Entonces, coño, yo es que siempre miro donde veo yo que está el problema. Si a mí, a gusto, joder, le tengo cariño, estuvo siete años conmigo. Era mi ojito derecho. Era el... Pero, coño, es que yo le tengo que ver cómo... ¿Dónde tiene el problema? El problema es que se ha caído cuatro carreras. ¿Lo vas a solucionar? O cada vez que la moto no te funcione te vas a caer. ¿Me entiendes? Y estoy hablando demasiado, pues, precisamente por eso. Porque quiero que solucione sus problemas. Estamos dedicándole mucho tiempo. Creo que va camino de... Va camino de... Va camino de... Espero porque... De no volver a caerse cada vez que tenga que... Pues, no lo sé. Lo vamos a ver con el tiempo. Porque es un piloto que ha demostrado que puede llegar perfectamente a MotoGP. Pero tiene que aprender a no... A erradicar, sobre todo, esos grandes errores. Aquí un gran error, ya sabes, es un cero. Oye, Canet. Canet, cuéntame de Canet. A mí Canet es un piloto que me despista. Porque, no lo sé. A mí me parece que tiene talento, pero es... Puede sonar mal. Me parece que solo tiene talento. Vale. Yo te voy a decir por qué te despista. Te despista porque es muy irregular. Exacto. Es muy irregular. Entonces, tiene... Empieza la primera carrera, tres puntos. O sea, que está el catorce. El trece. El trece. La siguiente, cero. La siguiente, coge y... Hace segundo. Un podio. Un podio. En la siguiente, hace el nueve. Noveno. 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 Después, otro cero. Luego, el once. Otro cero. Luego, el veinte. Hace segundo. Luego, otro cero. Luego, es un piloto muy regular, ¿vale? Es un piloto que tiene tres podios. Tiene tres podios. Coño. Si todos... Pero también, ¿cuántos ceros tiene? Pues mira, tiene uno, dos, tres, cuatro ceros. O sea, tu gran problema, tío, es que te estás cayendo. A lo mejor alguna de esas caídas es porque te tiran. Pero el resto son culpas tuyas. O sea, no te has caído... No tienes cuatro ceros porque te han tirado. O sea, tienes cuatro ceros porque a lo mejor te han tirado una vez y has cometido tres cagadas. Te has ido al suelo. Entonces, ¿por qué te despista? Te despista porque es capaz de lo mejor y es capaz de lo peor. Entonces, nunca sabes. Nunca sabes. ¿Cuál te vas a encontrar? ¿Cuál te vas a encontrar? ¿Y cuál es el problema de este tipo de pilotos? Pues pueden ser varios problemas. Pero uno de ellos puede ser que sus virtudes, como pilotos, sus virtudes técnicas, le den para hacerlo muy bien en determinados circuitos. Pero en otros no tiene los recursos suficientes. Eso puede ser una razón. Otra, pues es que no encara bien, no enfoca bien las carreras, no hace buenas estrategias. Entonces, o que van a golpe de, fíjate, comete una cagada y luego consigue un gran resultado. ¿Por qué? Fíjate que los tres... Mira, mira, mira qué interesante. Mira qué interesante. Los tres podios que tiene, los tres segundos, son después de una caída. Es verdad. Son después de una caída. ¿Esto qué quiere decir? Me he caído, qué gilipollas soy, qué tonto soy, tengo que espabilarme, tengo que ponerme a trabajar, tengo que ta, 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 y consigues la actitud correcta para llegar a la siguiente carrera y hacerlo bien. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa después de esas victorias? Pues... Sí, pues un noveno, un octavo, que ya te lo crees y ya está. ¿Me entiendes? Entonces, esos vaivenes no son de un piloto estable emocionalmente, que ha preparado bien una temporada, que se ha preparado a conciencia, que está muy fuerte en todos los sentidos, sobre todo a nivel mental, porque es uno de esos, a nivel técnico, ver dónde están sus problemas, por qué coño fallo, porque en unas hago maravillas y en otras hago cagadas. ¿Me entiendes? Al final hay que analizarlo, porque si no, va a pasar y va a pasar como un piloto más, sin pena ni gloria. Es un tío que sí ha ganado, ha contribuido a que el medallero español en las categorías de MotoGP tenga más victorias, pero nada más, eres uno más que has pasado por ahí, cuando tienes talento suficiente para conseguir grandes resultados. Interesante, me gusta, me gusta. Después tenemos a un tal Fabio Dijan Antonio, por ahí, que tiene asegurado un sitio sobre una Ducati el año que viene. Chicho, cuando un tipo, un piloto, ya no piensa en Moto2, su cabeza ya está, ya no tengo nada que demostrar, salgo, hago lo que puedo y tal, porque ya tengo asegurado una MotoGP, ¿verdad? ¿Sabes dónde está su cabeza? En MotoGP. En el avión privado. Ya está, en el avión privado, ahí, ya disfrutando de todos los placeres de los aviones privados. Tienes que explicarme lo de Darrell Bindy, porque el Bindy sube a... porque esto también, para mí, es un misterio de la Santísima Trinidad. Pues, te lo explico, aunque sea de Moto3, es muy fácil. Darrell Bindy es el único piloto del Team Petronas de las tres categorías que tenía un contrato firmado para el año que viene. Entonces, al disolverse la categoría de Moto2 y Moto3, el manager, que es americano, de Darrell Bindy, le dijo, oye, en este contrato que tenemos, no figura en qué categoría va a correr Darrell el año próximo. Solo figura que va a correr con vosotros. Si solo tenéis MotoGP, correrá en MotoGP o nos vemos en los tribunales. O nos vemos en los tribunales. Ya está. Ya está, Chicho. Y entonces, ¿sabes? Estas son las cosas que cuando yo oigo hablar gratis a la gente, no, porque ha hecho mérito para ir. Pero si no tiene nada que ver. Aquí es una pura gestión de contratos. ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo? Es este, un manager así, pues te ha tocado... Vamos, este es un... Es que no quiero decir lo que estoy pensando en estos momentos. Nos dicen que no tenemos pelos en la lengua. Pero este tío no tiene ni puñetera idea, por decirlo de una manera suave. O sea, este es tonto. Este es tonto. O sea, tú de motos, de carreras de motos y lo que es el peligro que conlleva este deporte, no tienes ni puñetera idea. Y te da igual la vida del piloto. Tú vas a meter a este piloto en un problema tan gordo, tan gordo para él, pero también para el resto de la parrilla, que a ti te tendrían que pedir daños y perjuicios en caso de que este haga un desastre en la categoría. Bueno, es de una agencia de estas americanas de gestión, que ya sabes cómo son tiburones. Y entonces, la única manera de que esto no suceda es cuál pagar una indemnización a Darren Binder. Sí. Cosa, dinero que el equipo no tiene. Vale, pues yo ahí entraría con, yo creo que la comisión de seguridad está para estas cosas y está para decir, este tío no está en condiciones de correr en el MotoGP, vale, pues habrá que pagar la clase de indemnización, pero este tío no vuelve a correr en el campeonato en la puñetera vida. Punto pelota. Te hago un apunte, que no sé si lo sabes. Esta misma semana ha estado rodando con una Yamaha R1. ¿Para qué? Para ver lo que es una moto grande. Increíble. Pero bueno, sigamos. Chicho, el último nombre, porque después de ahí para abajo son todos mediodías. Ai Ogura. Sí. El japonés ha estado en las tres últimas carreras, es como si hubiese surgido, como si hubiese encontrado un clic, ¿sabes? Porque hay que recordar que es un rookie y en las tres últimas carreras lo ha hecho genial, especialmente en Austria, donde le penalizaron por, creo que fue por pisarlo verde y terminó quinto y en la segunda terminó segundo, detrás de Raúl. Este japonés, pues mira, hace mucho que no hay un piloto japonés a este nivel. Bien, tú ya sabes lo que pienso yo de los japoneses, ¿no? Ya lo he dicho en muchas ocasiones. Son pilotos que son capaces de conseguir resultados esporádicos muy buenos, pero que no tienen una constante y que... Yo creo que es por cultura, porque tiene que haber alguna razón en el ADN latino de italianos y españoles por los cuales se nos da muy bien este deporte. Y tiene que haber alguna razón en el ADN de los japoneses por el cual se les da tan mal este deporte. Son pilotos que son capaces de conseguir buenos resultados, pero que no acaban de tener ni la regularidad, sobre todo la regularidad. Y también ese puntito que hace falta para hoy en día para ser campeón del mundo, que es un extra en varias direcciones, ¿no? Tienes que tener mucha personalidad, un carácter fuerte, talento y por algún lado le falla a ellos. Sí, yo, vamos, tienes toda la razón. Al final, ahí está el único, el último campeón, ¿no? Acuérdate, Aoyama fue el último piloto campeón de 250. 50, pero vamos, un campeonato sin pena ni gloria. De los últimos campeones japoneses, el que impresionaba era Daijiro Kato, acuérdate. Pero bueno, eso hace mucho tiempo. Sí. Eso hace mucho tiempo. Sí. Hace mucho tiempo y nunca supimos hasta dónde podía llegar porque era un piloto que realmente fue capaz de ser campeón del mundo y que llevaba una buena trayectoria. Pero quitando ese, y creo que los Aoki, ¿no? Uno de los Aoki que fue campeón del mundo en 125. Aruchika Aoki. Y nada más. O sea, nada más. O sea, Japón para tener las facilidades que tienen en Japón, de tener las mejores motos, las marcas más potentes. Y nunca han conseguido tener campeones realmente importantes en este deporte. Correcto. Entonces, bien, y del resto, pues tenemos ahí a varios españoles que están pasando sin pena ni gloria. Y luego tenemos fracasos como el de Nicolo Bulega, que es un piloto que cada año va peor, que tuvo un inicio cuando empezó en el mundial bastante fuerte. Tenemos a Simone Corsi, que es el más veterano ya. ¿Te acuerdas que corrí hace muchísimos años en 125 y luego en 2 y medio? Pero bueno, tenemos una mezcla bastante variada de pilotos aquí. Jóvenes, mayores y abueletes ya. Oye, Chicho, y de Remy y Raúl, ¿cómo ves ese duelo? Bien, hombre, a ver. Una cosa que quería comentar, porque fue una frase que me gustó mucho, que fue, me he dejado de tonterías. Que dijo Raúl, ¿no? Sí. A raíz de que estuvo ahí en el candelero para ser piloto Yamaha en MotoGP. Y parece ser que esto le despistó. O él se dio cuenta de que le despistó y dijo, me he dejado de tonterías. Qué pena que en las carreras anteriores no lo hubiese hecho porque hubiese conseguido mejores resultados. Y una vez más volvemos al tema de la cabeza. Volvemos al tema de que todo está en la cabeza. Y lo importante que es enfocarse. Lo importante que es enfocarse, preparar las carreras. Y lo importante que es la cabeza. Entonces, está encontrando de nuevo. Y yo creo que Remy ahora con estos resultados se está poniendo nervioso. Sí. Se está poniendo nervioso porque vale que ya está en MotoGP, vale que ya es piloto KTM para el año que viene. Pero subir y que te gane tu compañero de equipo siendo un rookie. Novato. Novato, exacto. Esas cosas duelen. Esas cosas duelen mucho y pueden afectarle en su rendimiento el año que viene. Y sobre todo, Chicho, porque quieras o no, él ya se veía campeón bien. Vale, tenía a su compañero, pero lo tenía controlado. ¿Sabes? Lo tenía controlado. Y de repente le ha pegado dos mordiscos Raúl en el campeonato que ya está sintiendo aquí en la nuca el aliento. Sí, sí. Le ha recortado ahí unos puntos muy importantes con todas las carreras que quedan todavía. Porque tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete carreras. O sea que hay en juego 175 puntos. Son muchos puntos y más cuando tienes a alguien que está creciendo como Raúl, que viene con mucha hambre y tú que estás dando muestras de debilidad. Que fue otra de las cosas que comentó Raúl. He visto los puntos débiles de Remy y esto me está ayudando a ser yo más fuerte. Y además es muy listo porque si lo dices en voz alta y públicamente ya estás desafiando a tu compañero de equipo. Claro. Porque si tú lo piensas, le pilla. No, no. Pero si lo dices, al otro ya dices, ostras, me habrá pillado o dirá, ahora te voy a demostrar que no. ¿Sabes? O sea, ya le alteras. Ya le alteras el equilibrio hacia un lado o hacia otro. Bien, fíjate tú que el juego psicológico, la guerra psicológica es algo que tiene, que está como muy mitificado, ¿no? Entonces, todos los pilotos quieren jugar ese juego, pero muy poquitos son capaces de hacerlo bien. Y hay algunos que mejor que no lo hagan. Pilotos que es mejor cállate la boca, no digas tonterías, que no sabes jugar este juego y estás haciendo el ridículo. Hay unos cuantos de estos. Yo no quiero ahora hablar de ellos porque me voy a morder la lengua, pero hay unos cuantos que mejor se estarían callados porque no saben jugar este juego. Ah, bueno, pues después cuando desconectemos me los cuentas porque no estoy pensando y no sé de quién estás hablando. A ver si, bueno, bueno. Pues muy bien. Y ya por último, pues hablar de, joder, de qué le está pasando a Navarro, que era un piloto que era capaz de estar en el podio, de conseguir poder estar en primeras líneas. Increíble. Y yo creo que también hay bastante de cabeza en este bajón de rendimiento que tiene, que cuando no está por el suelo, pues no acaba de conseguir puntos. Es un tío que estaba hace dos y tres años, estaba en el podio, en primeras líneas, casi todas las carreras. Le faltaba solo el clic para aspirar a campeón, ¿verdad? Porque ya había dado los pasos de pelear por podios, pero ha desaparecido. Tú que has trabajado con él, que no sé qué explicación. Ha desaparecido y... Sí, yo creo otra vez, para mí está claro, es volver a la cabeza y volver a ver qué tiene que encontrar, cuáles son sus problemas y cómo enfoca las carreras, cómo las plantea, cómo consigue recuperar esa rapidez que ha demostrado que tenía, pero que en estos momentos se le está escapando. Muy bien. Y creo que nada más, ¿no? Me hemos dado un repasito. Quería hablar de otro que también ha trabajado contigo, que conoces bien además, que es el Tony Arbolino. Sí, Tony Arbolino, pues se le... Mal, ¿en Moto2? Sí, tiene un cuarto puesto, es un mejor resultado. Después tiene varios ceros. Tiene un cero en la primera, en la segunda tiene un once. Puesto once, otro cero, otro cero. Puesto cuarto, el puesto séptimo, el trece, cero, no puntúa, cero y el trece. Sí, porque, a ver, ahí también es... Yo lo traté y era un piloto también muy cabezudo. Entonces, cuando son cabezudos y aciertan en la dirección en la que se encabezonan, fantástico. Pero como vayas en la dirección equivocada y seas cabezón, la has cagado completamente. Y creo que necesita centrarse y encontrar la manera y ir solucionando los problemas. Saber cuáles son, tener a alguien que se los diga si él no... La verdad es que él está en un equipo alemán en el que se han estrellado varios, esto te lo quería comentar, varios pilotos. Porque es un equipo que se llama Lintact, que funciona, o sea, es un equipo con dinero, ¿no? Uno de los pocos equipos sólidos que hay en la categoría, pero se ve que el responsable del equipo, el técnico, el dueño que al mismo tiempo es el responsable técnico, es de los que dice, esto va por aquí. Y esto se hace así, ¿sabes? Y entonces, como él es el dueño del equipo y él es el dueño del equipo, es lo que hay. Y entonces, más de un piloto ahí ha tenido problemas. Y entonces sé que Arbolino para el año que viene estaba buscando a dónde ir. Entonces, creo que ocupará el puesto de Augusto en el marco VDS y esperando que allí, pues, sea más competitivo. En fin, pues nada, Chicho. No lo sé, o sea, yo diría aquí una frase de las mías, diría que es un equipo tan pobre, tan pobre, tan pobre, que solo tiene dinero, ¿no? Exactamente. Porque un equipo aparte de dinero, pues tienes que tener buenos técnicos y tienes que tener mucho sentido común y mucha experiencia y mucho conocimiento. Entonces, si solo tienes dinero, pues eres un equipo pobre, lamentablemente. A mí me explicaban que para que haya resultados, en el resultado influye el piloto, que es el último que influye, que lleva la moto. Pero influye también el equipo, el equipo, el ambiente del equipo, si todos se empujan en el mismo sentido, ¿verdad? Y los neumáticos. Sí, pero cuando un piloto es un piloto muy fuerte a nivel mental, consigue superar todos los problemas que hay en su entorno. Esto es así también. Es una verdad absoluta. Acuérdate, cuando Quartararo estuvo en el equipo Leopard, en el mismo equipo estaba Joan Mir. Y según explica Quartararo, el equipo apostaba clarísimamente por Joan en ese año. Y a él le hacían probar cosas que después se supone que tendrían que ir para Mir. En fin, también dentro de los boxes hay muchas historias. Sí, hay muchas historias, pero los pilotos enseguida se quejan. Si tú ahora te hacen probar cosas y el equipo está en el otro lado, en el momento en que tú consigues dos resultados mejores que el compañero, la tortilla se da a la vuelta. Los técnicos cambian de lado de boxe. ¿Sabes quién es súper canalla en esto? Una vez más, Gigi Daliña. O sea, en el box de Ducati, el que pierde, que puede acabar segundo, ¿sabes lo que te digo? No, si el que hace mejor resultado en el garaje, tú miras en el garaje después de la carrera y hay un tío sentado allí con cara de triste y están todos del otro lado. Claro. Y el triste puede haber hecho tercero, pero si aquel ha hecho segundo, tú eres el perdedor. Bien, pero eso te puede hacer dos cosas. Una te hunde o la otra te da rabia y coges y le ganas. Y ya está. Esto es así. Esto es un mundo así de cruel. Se supone que cuando llegas MotoGP los pilotos ya tienen la experiencia y saben cómo funciona esto. Es como en el fútbol. Si no rites, al banquillo. Y yo lo veo justo. Claro. Porque este es un deporte. O sea, no te quejes, aprieta los dientes, aprieta el culo y a trabajar. Muy bien. Es buen mensaje para terminar. Aprieta los dientes, el culo y a trabajar. Exactamente. Y fuera. Oye, pues nada, nos lo dejamos aquí y ya sabéis, le dais un like si os gusta y compartís y todo. Vale. Venga, nos vemos chicos. Venga, hasta luego.